La organización Stock BH junto a Cigo en alianza con varias instituciones de Nueva Esparta dieron alegría y llenaron de ilusión a los niños de distintas fundaciones que hacen vida en la entidad con la entrega de juguetes por parte del amigo de todos San Nicolás. Jonathan Rodríguez, expresidente de esta ONG, informó que se regalaron más de 280 juguetes a niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. La recolección de los regalos se hizo con el apoyo del sector privado, entre los que destacan Inmobiliaria El 3%, Giovanni Scutaro, la Cámara de Comercio, el Grupo de Empresas Cigo, Unidad Educativa San José y Casimiro Global Foundation, organización que donó más de 150 juguetes que fueron enviados desde Estados Unidos. Además de la entrega de obsequios y merienda, se efectuaron actividades recreativas para hacer de este un momento mágico de la Navidad para todos los pequeños que participaron en el evento. Al igual que los niños que se benefician de los programas de Stock BH, también recibieron juguetes los pequeños de la Fundación Esperanza, Ayúdame a Lograrlo, Fundacenter, Casa Hogar Doña Lilia Mata de Tobar, María Goretti, entre otros.